Necesito un pie de micro. 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 digamos. Tipo, pues he pensado que aquí me apetece hacer este movimiento, o aquí me apetece esto u otro. ¿O lo has trabajado con Vicky o algo? No, nada. No, ¿eh? Nada. Vale. Pues vamos a darle el recorrido. Vale. Lo que también me cuesta es verme vestida, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Me parece importante, rollo. No sé cómo voy a ir. Vale. Pero eso nunca nos tiene que limitar a la hora de trabajar. No digo que con otros me imaginaba y con este no tengo ni idea de por dónde tira. ¿Sabes? ¿El vestuario? Sí. Bueno, tú tienes que confiar en la gente de vestuario. Ya. Que te van a poner guapísima, seguro. Guapísima, sexy y atractiva. Sí, sí, sí. Este es el playback, ¿no? Perfecto. Espera, voy a decir que suban un poco la calefacción porque ya estamos otra vez. Hace un poco de frío en el ángel. Si alguien me esté viendo. Vale. ¿Cómo? ¿De dónde partimos? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Qué es la imagen que ves? Estamos en el bar. ¿Vale? Sí. De hecho, quizá molaría. Tenemos esta intro, ¿no? Sí. ¿Tenemos estos compases de intro? Sí. Vale. Usa estos compases. Imagínate que te llega esto. Yo lo único que me imaginaba era rollo ir andando al micro. Sí, sí, sí. A eso me refería. ¿Sabes? O sea, igual puedes estar aquí y usarlo para... O sea, quiero que me lances una mirada de os vais a cagar todos en la perra. Porque ahora viene... Ariadna. ¿Vale? Vale. Molaría que cuando haces esta caminada en la que te vas a acercar al micro, todo esto ya con Vicky ya lo recordáis. Sí. Ahora marcamos intenciones para que nos sirvan, para entender la cosa y defender un paseo de micros que está a punto de ayudar. Cuando vienes a buscar el micro, visualiza el bar en el que estás. Es un sótano. Vale. ¿Vale? Es un sótano de mala muerte. No sé. Imagínate que hay como unas escaleras por ahí que bajan, como la barra. Hay como poca gente y todo el mundo está ahí como tirado. ¿Vale? Por ejemplo. O la imagen de ese bar que tú tienes en mente y que te funcione. Vale. Vale. Mientras caminas, visualizas, o sea, haz un recorrido por todo este bar y te plantas. ¿Vale? ¿Te sirve? ¿Pregunto? Ah, pero camino por ahí. No, 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 no. Ah, vale. Sí, eso sí. Y te plantas. Imagínate que llevas como un chicle. No llevas ningún chicle en la boca. Ya, ya, ya. Pero la actitud es como que llevas un chicle y un cubata en la mano. ¿Vale? Aparte que ya has bebido lo tuyo. Ya. Toda esta primera parte en la que le ves a él con la camisa, con el arremangado, no sé qué, ¿vale? Todo este rollo. ¿Dónde lo pones? Ya hemos avanzado. ¿Cuál es la postura? O sea, ¿cómo, cómo, dónde lo ponemos esto? ¿Dónde lo ubicamos? O sea, este tío a ti te da, ¿qué te da? Es como bien y mal, ¿no? Sí, lo, lo, lo... Yo veo como una especie de chica Bond venida a menos. O sea... Es como que ya estás cansada y desagrada de colorización. Sí, pero hay que darle un... Pero tiene el punto de esto. Sí. Entonces, es lo que decíamos el otro día. Me interesa mucho la calidad de las miradas, ¿vale? Cómo vengo, cómo miro, cómo cuando me planto aquí, cómo estoy mirando. ¿Desde dónde estás mirando? Desde el perdonavidas, por ejemplo. Aquí, de hecho, en realidad me he apuntado varias cosas que nos pueden servir. No, no, no te muevas de ahí. A ver. Haz sentir al público amenazado. Quiero sentirme amenazado. Vale. ¿Vale? Yo creo que eso nos funcionará. Estamos toda la primera... La podrías pasar así... Vale. Es que veo algo, tía, que creo que te puede ir guay. Apóyate en un... O sea, pon el peso en una pierna. Molaría, tipo, que vinieras y que no estés como centrada. O sea, es decir, si vienes como aquí y te apoyas en la derecha, por ejemplo. Ya. Y que nos cantarás como si nos hicieras un favor. Ya. ¿Vale? Esto yo lo hago ya de por sí. Pues esto, o sea, este rollo. No, pero vale. ¿Vale? Nos haces un favor y nos amenazas. Vale. Pero lo que me da... Lo que me... Pierde un poco de la estrofa esta. Si es esa actitud que me parece. No, pero ahora le damos... Ah, vale. Por ejemplo, el... Que si yo me fell a my guy es como en plan... ¿Sabes? Ajá. Que si yo me fell a my guy es en Mr. And Fly. Sí, sí, sí. Royo, eso es ya como de... Sí, sí, sí. Ahora aquí le podemos poner una sonrisa. Por ejemplo. Sigue siendo lo mismo, pero le damos la vuelta. Pero con... Ya. Vale. Entonces sí. Vale. Entonces vale. Eso. O sea, yo, si tuviéramos tiempo, te haría cantarla una vez cabreada, una vez amenazante, otra vez como si fueras súper irónica, pero no tenemos tiempo. Ya. Entonces de momento vamos a fragmentar. Vale. ¿Vale? Vamos a plantear amenazante en la primera parte, amenazante chunga y amenazante con sonrisa. Vale. ¿Vale? O sea, amenazante chunga desde el principio y luego cuando dices que me fell a my guy ya estoy contenta. Sí. Vale. Sí. Ok. Sonrisa. Media sonrisa. Ok. ¿Vale? Pero luego es que me lío, porque mira. ¿Qué? O sea, a mí me parece que incluso, es que no lo sé. Dime. Porque a mí el Your World of... Es como hasta el nostálgico rollo en plan de... Me lleva como a... ¿Te acuerdas cuando...? O sea, me lleva hasta a tocarme la manga. Sí. ¿Sabes? Y luego coge y dice... Sí. Y eso ya no es positivo, eso ya no es para sonreír, porque dices... No es hasta que... Cámbialo, el caso es que todo esto es amenaza. Vale. ¿Vale? Pasa por la sonrisa. Vale. Si te sale tocarte el esto, tócatelo. Es que me salía y digo... Pero quiero que te lo toques desde esa intención. Ya. ¿Vale? Tienes... No, sí. Me interesa que nos enseñes una gestualidad que todavía no la hemos visto en ti, que es desde el pozo, o sea, desde la chunguez. Es decir, la hemos visto en la academia, pero no la hemos visto en la actuación. ¡Bum! ¡Bum! Vale. No, no, pero es lo que decíamos el otro día. Con esta canción nos tiene que redimir. Esta canción vamos a poner en un escenario el autoboycott que nos había pasado en la academia. Vamos a... Y va a ser positivo. Sí, o sea, quiero decir, vamos a darle una visión artística. Vale. Hemos avanzado. ¿Me lo podrías hacer así a capela, porfa? Es que ni cojas el micro. No se merece que lo cojas. No, no, a mí. Adelante, adelante. Vuelve atrás. Quiero ver esa mirada al bar. O sea, tómate tu tiempo en llegar. ¿Vale? Llegas, miras todo el bar, que es todo el público, de frente. Mejor más que de un lado. Otro es como un barrido. Vale. Que es como más amenazante. Y en realidad, imagínate que ahora, por ejemplo, estaremos los profes aquí. Úsanos. Hándoos un barrido de os vais a cagar en la perra. Vale. Eso me da un poco más de respetillo, pero bueno. Bueno, el público, perdona, más respeto que el público. Ya. Ya, pues que al público igual, si miro un poco más para adelante, ya no le veo la cara. ¿Sabéis en dónde? No entiendo. Pero usa las miradas. Ya, vale. Dale. Está bien la intro. Intro, intro, intro. Pero quiero que pases por las miradas de los profes, ¿eh? Cada uno. Os vais a cagar. Y empiezas. ¿Qué hemos dicho? Vale, es que me sale coger aquí. No me vengo al centro. Vale. No quiero tener la sensación de que ahora os voy a cantar una canción. Vale. Quiero tener la sensación de que... Os voy a hacer un puto favor. Vale. Dándoos mi puta voz. Vale. Ok. Venga. Intro. Barrido. Pasas por las miradas. Llegas. Te apoyas, ¿eh? Te pones el peso. Ahí. Eso es. Me meted you down stairs in the bar and hurt. You rolled up sleeves in your school t-shirt. You said, what did you do with him today? And sniffed me out like I was in Korea. Cause you're my fellow, my guy. Vale. Cuando hables de él, mira al frente. Vale. Es como si lo tuvieras al otro lado de la pasarela y estuviera ahí con un foco en medio. Es como, ¿sabes? Lo ves ahí plantado. Vale. Y habla de él. Dedícaselo. Cause you're my fellow, my guy. Pero no, no, no. Quiero que... Esta cosa de cierro los ojos y tal. No, no, no quiero perderte. Quiero que pongas el foco ahí. Vale. Quiero ver en tu mirada que te estás fijando en alguien. Sigue, sigue. Todo esto lo voy guardando, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy aquí. Vale. Está ahí. Lo estás viendo. Cause... Cause you're my fellow, my guy. Help me, yo, shall I fly. Ajá. By the time I'm out the door. You tear me, I'm down like Roger Moore. Pilla el micro. Cógelo. No, no. Sigue, acabas esto. Moore, y quiero ver esto. Me gustaría ver como... Está el micro aquí. Písalo con el pie. Si esto... Pa. Y me salgo. Vale. ¿Vale? El micro tiene externo importancia. Lo pillo. Lo pillo porque os tengo que contar esta historia. Es que me lo voy a cargar. No, si pones un pie, lo quito. Pongo un pie. Sí. Sí, pero cuida esta... Mayonesa, ¿no? Sí, otra vez. Es que yo no sé quitar el pie. No, pisa la base. I don't like what you're more. Flash. Ah, despega. Me muero. Soy inútil. A ver, ¿cómo? La gente que está así. Sí. Pisas. Sí. Y lo pillas. ¿Cómo haces eso? Hija, no sé, ni que hiciera magia. Pues cogiéndolo por aquí. A ver. Como un rabo. Vale, lo pillo. Y ahí me voy. Vale. ¿No? Sí. De hecho, piensa en el micro como si fuera... No, por la cápsula no. Ya. Es que eso ya... Es esto. Vale. A ver. Yo, yo. Esto. Vale, sí. ¿Vale? Por aquí. Es como si esto te marcara donde tienen que pasar tus... Vale. No, pero con desdén. Con desdén, ya. Con desdén, si no, me cargo el micro. Es que no. Pero, ¿qué problema tienes? Porque soy inútil. Vamos a ver. Clase de cómo coger un micro. Vale, vale, yo, yo, yo. Venga, coño, dale. Que no, que no. Que no, es que no funciona. Mira, es muy sencillo. Sí. ¿Vale? O sea, tú estás aquí cantando, ¿vale? Sí. Mientras esté cantando, ten la putería de poner un pie aquí. Vale. ¿Vale? Para que es tal... Me voy. Es que no entiendo cómo lo haces. Vale, ya. Tía, cogemos el micro. O sea, lo que quiero ver es que el micro es un rabo que pillas. Eso. Vale. ¿Vale? Pero que esté integrado con el rollo de la música, tal, ¿vale? Vale. Entonces, seguimos. Lo has pillado. Flash. I cheated myself. Like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Vale, ¿podrías pillarlo y en vez de irte apoyar una mano aquí? Sí. Este rollo. Vale. O sea, es como de... Es que me iba a ir para allá, pero... Pero al final me parece que no. Es que no se lo merece. Tú a que el sector no se lo merece. Ya. ¿Vale? Ok. Ojo, que esto no sea un problema, ¿eh? Sí, pero ¿dónde estás estilo? Ya. Vale. Vamos a poner... Es que la música me gustas. Mira. Vale, pero es esto. Sí. Pongo la... Dejo reposar la mano en el... Vale. Venga. Esto es guay. Vale. Y esta, vigila dónde vas cambiando de foco. Sí, no veo por aquí. Mira tal. Quiero... Me gustaría que pillaras miradas. Vale. O sea, que se lo dediques... ¿Vale? Que me expliques cada parte a alguien. Más que nada para poner un foco. Vale. Ya lo acabaremos de afinar. ¿Vale? Pero vendría a ser esto. Vale. O sea, que estamos aquí. Hemos pillado el micro con una mano. Ajá. Un poco más distancia. Esto es. ¿Notas la sensación? Esta inclinación. No, no, no te vas detrás. Ah, vale. ¿Y qué hago? Vale. Ahora viene todo esto. El Obsessing Bed. Sí. Pero ahora viene como un trozo instrumental, ¿no? Sí, pero corto, ¿eh? Sí, vale. Bueno, aprovecha para venirte para aquí. Vale. Y sigo cantando desde aquí. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place, but I can't get joy. Thinking on you in the final throw. No nos interesan estos vaivenes. En un C. Ok. O sea, quiero que te plantes, ¿vale? Y en esta parte, quiero verte cabreada. Ya. Es que es a partir del run out to me, yeah. Cabreada. Además, musicalmente, no menos. Cabreada. Vale. Coño, tenemos seis minutos. Vale. Cabreada. Sí. Vale. Nos hemos pasado por aquí, nos hemos cabreado. Sí. Sí. Y luego aquí ya es cabreito. I'm cheering myself. Sí, vale. Aquí igual puedes volver a poner el micro en su sitio y acabar. Está arriba eso, ¿eh? No está cómoda. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Vale. ¿Vale? Y lo que nos quede propon... ¿Qué es lo que te hace sentir cómoda? O sea, no cómoda. Vale. Arriesga dentro del tono de la canción. Vale. Miro el bar. Paso por los Profes. Vale. Aprovecha mejor toda esta intro. Es que no, es que pensaba que había más intro. Te he acostumbrada. Quizá no te vayas tan lejos. No te convienes tan lejos. Vale. Estás ahí como camino, ¿eh? Como camino. Se me va la pelvis. Camino desde la pelvis. Vale. O sea, mi cuerpo va detrás. Vale. Mi cuerpo va detrás. Vale. Quizá te ayuda tener una mano aquí y la otra dejarla muerta hasta que te plantas y empiezas a cantar. No, no en el bolsillo. Vale. En la pelvis. Ok. No te vayas tan lejos. Así es como raro. Vale. Guardo, ¿eh? ¿Vamos? Mira el bar. Aún no avanzas. Esa mano. No me balanceo. Esto da seguridad. Miro el bar. No me balanceo. La mano la dejo como repos... ¿Sabes? Como está reposando. No me balanceo. Miro el bar. Miro al jurado. Miro a los profesores. Y voy. Y me planto. Y usa las miradas. Miro, pero miro. Con... A él. ¡Chunga! Me preparo para pillar el micro. Saco. Cambio de mano. Eso. Guay. Y me pongo el peso aquí. Ahí afuera. Ahí. Esta mirada. Guardo esta mirada. Y paseo. Me voy al otro lado. Me planto. Upstairs in bed when my ex-boy No, 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 cojo. Is in the place, but I can't get you. Thinking on you and the final song. This is when my buzzer goes. Y ahora vete para aquí. Danos la espalda. Y te vuelves a poner detrás. Y crece. Crece. Y abre a ti. Y abre a ti. Pégame una bronca. Señalale. Señalale. Nice. No me balanceo. No me balanceo. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. I told you I was trouble. Señalale cuando hables. Yeah, you know that I'm no good. Vale, no fuertes. Vale. Cuando hables de él, o sea, señalale. Vale. Y cuando hables de ti, marca un... Vale. Vale. Me toca el coño, me toca. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Puedes? Sí. No... Quiero ver las intenciones, aunque no... Sí, no te mates, ¿eh? Con la voz. No te creas que estoy tan... Vale, vale. No te vayas tan atrás. Porque luego ya no tengo clase, ¿eh? Vale, vale. Hasta el pase. Ok. Desde aquí, ¿vale? Mida, ¿cuántos...? ¿Dónde te tienes que poner del micro? A mí me gustaría que... Creo que aquí habrá como una esfera de luz. Tres. Que entres. Que estés en penumbra y que entres. A la que guapo, ojalá un foco ahí en medio. ¿Vale? Tú imagínatelo así. Eso sería muy guapo, vale. O sea, molaría que de la penumbra entraras. ¿Vale? Eso está muy guay, ¿eh? Pues hazme caso. No me balanceo, ¿dónde tengo las manos? ¿Cómo miro? ¿Dónde estoy? ¿A quién le canto? ¿Y quién soy? Sobre todo, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde está él? Señálamelo. ¿Quién soy yo? No. ¿A un hombro? No, tampoco eso. No sé cómo hacerlo. Ya, ya, tío, yo. Eso, eso. ¿Vale? Vale. No me balanceo. No me balanceo en toda la canción, ¿eh? Vale. ¿Cómo miro? Luego apúntate estas preguntas. ¿Vale? Que son las que tendrás que hacer antes de salir a actuar. Avanzo. Vas tarde. Tienes que aprovechar ese redoble en la batería para... Esa intro para avanzar. ¿Vale? No me balanceo. Vale. Pon el peso en un lado. Maras, manos. Ajá. Señálale, señálale, señálale. Todo becker ahí. Señala con fuerza tú. Tú, tú. Vale, vamos a volver. Tía, no veo esa fuerza. Ya, pero porque como ahora tengo que... No, no, a ver, es muy sencillo. Y se lista, pon el pie y quita el micro con esta mano. Y apoyo esta. También te digo. Vale. Para, si no tendrás que cambiar el pelo de mano. Vale, ok. ¿Vale? Es saber administrarse. Vale. ¿Vamos? Venga. Peli, ¿eh? Vale. Si miras para abajo, no veo la mirada. Ya, vale. A ver, es que luego es más... ¿Tienes boli? Sí. Apúntatelo. No, no tengo. ¿Tienes el móvil? No. Coño. No sé. Se me ha quedado su batería. A ver si las que vienen tienen boli. Apuntamos estas preguntas. Vale. Y estúdiate esto para el pase de micros. ¿Vale? Es muy importante. Es muy importante. Como no lo vea, me voy a cabrear. Porque está, lo tienes y lo he visto. Lo he visto a pedacitos. Pero hay que juntarlos. Vale. ¿Qué preguntas son? No, no es de la mía. ¿Quién soy? ¿A dónde miro? ¿Quién soy? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Uso las miradas? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cuál es la calidad de mi mirada? Y esta pequeña performance que hemos montado. ¿Vale? No me balanceo. Les estoy haciendo un favor. Vale. Voy a preguntar si tienen un... Ves a buscar tu mòbil. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Venga, largo, ahora con Vicky, ¿qué? Pues aprovechala, que eres un tótem, dime. Es que lo necesitábamos. No es tuyo, ¿vale? ¿Lo has comprado tú? No tienes el móvil aquí, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está él? Cuando hablo de él, le señalo. Cuando le interpelo directamente. Cuando me interpelo a mí directamente, me señalo. Que eso siempre nos da barrio bajero. O sea, nos da ahí mala vida. ¿Cómo miro? No me balanceo. O sea, si voy, me planto. ¿Dónde tengo el peso? Vale, Iván, te dejo esto ahora cuento. Vale. Estoy con vosotros ahora, ¿no? ¿Balanceo? No. Práctica lo de coger el micro ahora, en este rato que tienes. Práctica ese movimiento. Voy a ver si me bajé un pie. Sí. Porque creo que con los de los boxes no hay más. ¿Pero no hay más? Que sí, hay como cuatro o cinco, ¿no? Bueno, pues eso. Venga. Genial. ¿Qué se dice después de una clase? Muchas gracias. A ti, por ser como eres. ¿Qué? Pues si lo hagas de puta madre, si es que esta canción la llevas en la sangre. A ver. Así me gusta, confianza. ¡Confianza!